En el municipio de Obando, las Naciones Unidas le ofreció un reconocimiento a las autoridades municipales, esto debido a la reducción de las muertes violentas que se han presentado en el último año en esta localidad del norte del Valle del Cauca. Al parecer, las políticas de seguridad y de inversión social han tenido su efecto. Por eso, ese reconocimiento que hace este organismo internacional. Frente a ese premio, se pronunció recientemente el alcalde de la localidad. Y por eso estamos implementando la primera política pública de seguridad y convivencia en el país de la mano de la ONU en municipios de sexta categoría.